Buenas noches amigas y amigos, bueno, abundante lluvia al norte, ya vimos algunos evacuados en el litoral, lamentablemente ayer te dijimos vamos a tener tormenta muy severa en la noche y así fue. Acá cayó agua, pero nada del otro mundo, igual te voy a decir que los que están en Montevideo, los que están en Canelones, me van a decir, che no, no llovió tanto, les aseguro que en todo el país cayó muchísima agua, en varios puntos del país cayó muchísima agua. Bueno, ¿qué esperamos para mañana? Continúa la lluvia al norte, Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó, Paysandú, en ese lugar la lluvia va a continuar, está lloviendo y va a seguir lloviendo las próximas 24, 36 horas, así que atento con lo que pasa ahí, por supuesto que seguimos informando siempre en Instagram y en WhatsApp. Gente, para los que se quieren sumar al canal de WhatsApp, tienen que entrar al Instagram. Bueno, si no tienen Instagram, I'm sorry, pero ya está, es así, no voy a entrar en detalles tampoco. Las actualizaciones solo las hacemos en Instagram y en el grupo de WhatsApp, no las hacemos en Facebook, así que el que quiera se suma. Si no tiene Instagram, bueno, no pasa nada, uno elige, pero después no me digan, ay, no, que yo no tengo. Bueno, todo bien, no hay excusas para no ponerlo. Amigas y amigos, otra cosa. Bueno, acá en el sur, la lluvia, la cosa es así, mañana llueve durante toda la jornada al norte, pero a partir del mediodía comienza a bajar la lluvia hacia el sur y comienza a entrar otro sistema también por el sur del litoral oeste. Por lo tanto, mañana, después del mediodía, y sobre todo a la tarde, esperamos que lleguen las lluvias acá a la capital, a la franja costera. Otra cosa, a partir de mañana vamos a estar haciendo un pequeño espacio, un petit espacio, charlando un poquito de meteorología, a partir de las 15.10 en Radio Fénix, en un programa nuevo que arranca mañana, se llama Como Si Nadie Escuchara, ahora después los voy a etiquetar y los voy a poner una historia, para que, bueno, los que quieran seguir, nos quieran escuchar, para nosotros va a ser un placer y, por supuesto, todo el apoyo que recibamos será bienvenido, ¿verdad? Nosotros solo vamos a hacer ese espacio, pero los invito a escuchar el programa que llama Como Si Nadie Escuchara. Así que, bueno, nada, gracias a todo ese equipo por esa oportunidad, nos invitaron a participar y con mucho gusto lo hacemos de forma totalmente amateur y desinteresada. Saben que nosotros no cobramos por dar los reportes, así que estaría bueno que apoyaran con un like y estaría bueno que apoyaran sumándose a los canales, ¿verdad? Porque varios en este grupo pagan en otros grupos y después me vienen a preguntar a mí. No sean giles. Amigas y amigos, les mando un beso grande, los quiero mucho. Y, bueno, nada, a estar atento a las intervenciones que vamos a hacer en la noche, porque, como te digo, se espera lluvia para la madrugada en todo el norte del país. Bueno, recuerden que nos esperamos en arroba tarotinares y, bueno, que tengan un buen descanso y súmense a los canales y apoyen a este pronóstico con su like. Buen descanso. Chau, chau.